¡Suscríbete! No te va a dar compensación, te va a dar pelea. ¡Suscríbete! 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 Yo compro órdenes, ¿ya lo sabes? ¿Qué quieres que te diga? Eh, facilitaron las cosas. Tengo más gente vigilándome, no solo a ti. Y querían que se la pusiésemos en bandeja en sus muebles. Ah, sí, ya. Pues si no pinta bien para tus hombres, discútenlo con ellos. En unos días se acabará todo, y la portada de hoy será el meadero de algún gato mañana. ¡Vamos! Esa runner no durará mucho. Ni ella ni los demás. El proyecto, claro, estará a salvo. Deja de preocuparte. Escucha, veámonos en ese sitio nuevo de Reynolds Street mañana. A las cuatro, ¿de acuerdo? Tranquilo, han terminado de construirlo. Es muy tranquilo, por encima del nivel de la calle. Nos vemos allí. Y no traigas a ninguno de tus amigos, ¿de acuerdo? Bien. En fin, me voy a comer algo. Un cuerpo como el mío no se mantiene así, él solito. Así que Roque Barnes sabía algo, ¿eh? Me pregunto con quién irá a encontrarse. Vuelve aquí y buscaremos la manera de que puedas asistir a esta reunión. Ten cuidado, se te acercan Polis. Has debido de activar alguna alarma silenciosa. ¡Salve ahí ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda, la he perdido! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparece para el cabello de contaminación. Intenta utilizarlos a tu favor. ¡Gracias! 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 El helicóptero se marcha. Aunque no creo que tarde en volver. ¡Gracias! 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 ¿Acabas de hacer lo que yo creo? ¡Joder, chiquis! ¡Acabo de tirar la bebida sobre el teclado! Oye, ¿podrías enviarle un mensaje a Miller? Necesito verlo de nuevo. Claro. ¡Gracias!